Continuamos en Economía para Todos y la noticia está puesta en saber quién será el nuevo presidente del Consejo de Ministros o presidente del Consejo de Ministros, si van a haber nuevos cambios a la interna del gabinete y sobre todo, más allá de las personas, si va a haber cambios en la política económica, en la política en general del gobierno del presidente Pedro Castillo. Eso lo sabremos todavía quizá en las próximas semanas después de que juramente el nuevo Premier, la nueva Premier y futuros ministros de Ser el Caso. Los sabremos a las 8 de la noche, pero ya estamos conectados en este momento para conocer algunas reacciones además con el ex ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vázquez, que actualmente es director del Centro de Investigación de Economía y Negocios de la Asociación de Exportadores. Señor Vázquez, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un gusto conversar contigo. Bueno, a ver, como ex autoridad además ha formado parte de un gabinete y actualmente forma parte del área técnica de un gremio empresarial. ¿Cómo tomamos, cómo se toma, cómo se percibe esta salida del Premier Guido Bellido? Bueno, lo primero que creo que es una acción positiva del presidente. Es evidente que el Premier Bellido y algunos ministros están encargados de enviar mensajes contradictorios con respecto del propio presidente y de varios miembros del Consejo de Ministros que en algún momento estaban buscando enviar mensajes más coherentes, más conciliadores, por supuesto con el tamiz de izquierda del cual ellos provienen ideológicamente, pero con un mayor equilibrio y el Premier Guido Bellido claramente ha tenido una actitud confrontacional con ellos. Yo creo que el presidente Castillo con este mensaje ha dado medio paso. Falta que complete el paso el día de hoy a las ocho. Hay que conocer qué otros cambios más va a hacer en ese gabinete. Creo que es necesario que haga más de un cambio para que pueda tener un nuevo aire, un respiro este gobierno, disipar las tensiones que existen con el Congreso de la República, volver a retomar los cauces del diálogo más amplio posible, convocando, por ejemplo, al sector privado. No puede haber una reforma agraria incompleta, por ejemplo, en la que no se convoca a los deportadores, no se convoca a los empresarios modernos que han hecho mucho también por el sector. Y así como en esto, en muchas otras materias en donde lamentablemente la división ha sido la constante y lo que necesitamos más bien, a la luz de los tiempos que vivimos, es unirnos al máximo todas las capacidades posibles para sacar al Perú adelante. Ahora, en este corto mensaje que dio el presidente de la República, inicia recordando su viaje a los Estados Unidos, la reunión que tuvo con los empresarios estadounidenses, y que, dijo él, este es un gobierno abierto a la inversión privada, inmediatamente después anunció que Guido Bellido sale del premierato. ¿Esto es un guiño, digamos, al sector empresarial? Es decirles, oye, sí me interesa trabajar con ustedes, y miren, estoy sacando a esta persona que tiene una actitud sumamente confrontacional, beligerante. Yo creo que hay que tomarlo de esa manera. Es un guiño, como tú bien mencionas. Ahora, un guiño no es una mirada completa, ¿no? Y para que la mirada sea más completa, necesitamos que el mensaje sea más coherente. Porque el presidente, en su gira en Estados Unidos, el mensaje de fondo fue relativamente bien recibido, porque fue un mensaje de tranquilidad, de búsqueda de la tranquilidad, y de puertas abiertas a la inversión privada. Sin embargo, no solo sus ministros, sino él mismo en algún momento, ya de retorno, ha dado algunos mensajes más bien que van en una línea diferente, como, por ejemplo, lo de la renegociación del gas de camisea, o lo de la propia reforma agraria, entre otras. Es decir, creo que el presidente, el día de hoy, nuevamente, está tomando un paso importante. Todavía es medio paso, desde mi perspectiva. Hay que ver que se complete. Ese guiño, como tú bien has mencionado, todavía no es una mirada completa. Esperemos que esto se vaya aclarando en lo subsecuente. No pensamos que va a haber un cambio radical en la forma de pensar el presidente, pero sí tiene que haber un cambio radical en la forma de trabajar el presidente, que sea más convocante, que se busque construir sobre lo bueno que ha tenido el Perú en los últimos años, y corregir, por supuesto, toda la apariencia que todavía tenemos como economía. A ver, y tampoco, siendo realistas, tampoco podemos esperar que se nombre a un presidente o presidente del Consejo de Ministros que esté alejado de la forma de pensar del propio presidente de la República, Pedro Castillo. Es decir, probablemente, la persona que asuma un cargo tan importante sea, pues, del entorno, quizá no del entorno, pero sí que comparta una mirada de desarrollo del país. Creo que lo estás planteando correctamente. Es evidente. No vamos a pensar que el primer ministro va a ser una persona confrontacional con las líneas matrices y la forma de pensar del presidente. Pero creo yo que hay algo que en el Perú se ha perdido. Podemos tener diferencias respecto a distintas formas de atacar un problema, pero finalmente el problema es de todos, y la idea es que la persona que decida el presidente nombrar como premier sea una persona convocante, sea una persona que pueda dialogar de igual a igual, que guarde las formas y el respeto más amplio posible por todos los poderes del Estado y que, por supuesto, tenga, o mejor dicho, no tenga una tal ideológica en contra de la inversión o del empresariado en general y que permita finalmente que todos los expuestos puedan sumarse. Creo que ese ya sería un gran base, un gran avance, un gran cambio en relación al premier que el día de hoy ha renunciado el señor Bellillo. Ahora, ¿es necesario, además de la presidencia del Consejo de Ministros, modificar, hacer cambios en otras carteras? Yo creo que sí, que es evidente. Recordemos que en estos momentos aún hay una posible iniciativa en el Congreso para una censura al ministro de Trabajo. Un presidente no puede estar en estos momentos poniendo en juego su gobierno y poniendo en juego la estabilidad del país por, digamos, individualidades. Aquí creo que se tienen que poner por encima los intereses nacionales. Claramente hay ministros que están muy discutidos por todos los ámbitos. No solamente podríamos decir en el Congreso, sino por la ciudadanía en su conjunto. Hay autoridades que tienen algunas investigaciones o alguna actuación pasada en relación a los temas de género y otros que son discutibles, que hay que reconocer que no son los mejores perfiles para que lideren aspectos tan importantes para el país. Y creo yo que el presidente tiene en esta oportunidad de cambio de primer ministro una oportunidad también para refrescar alguna de estas carteras más discutibles y de esa manera poder disipar las tensiones que en estos momentos tiene con el Congreso y con la ciudadanía. Además de disipar esas tensiones, estos cambios, ¿usted cree que disipen el nivel de incertidumbre que vive el país, los temores de gran parte del sector empresarial? Vemos que el día de hoy el precio del dólar volvió, esta palabra o esta frase ya se ha vuelto recurrente, volvió a un nuevo récord histórico, 4.138, casi 4.14. Y el problema es que todos los ciudadanos sufrimos de eso porque finalmente vemos nuestro poder adquisitivo reducirse porque los precios de los productos de nuestra canasta básica están aumentando. Para que esta situación cambie, Omar, no solamente necesitamos que haya un cambio, necesitamos saber quiénes van a ser los que van a asumir. Y yo espero y por supuesto aliento, deseo al máximo que el presidente tenga la sabiduría para que las personas a las que coloque a partir de hoy a las 8 en el primerato y los cambios que pueda introducir sean personas nuevamente equilibradas, dialogantes, conciliadoras, por supuesto tendrán seguro una perspectiva de pensamiento similar al presidente, pero que permitan que se reciban las explicaciones de lo positivo que se ha hecho en el Perú y que construyan sobre esa base, no que se destruya, no que se retroceda. Ahora, una última pregunta señor Vázquez, sin embargo, estamos hablando de lo positivo, de los cambios, pero llama la atención que hasta ahora 6 de octubre no se haya ratificado al doctor Julio Velarde que justamente está en el Congreso de la República en una exposición en la Comisión de Economía. Ayer el premier, todavía el premier Guido Bellido anunciaba que él ya afirmó que él ya envió esta resolución de ratificación el primero de octubre. Es cierto y creo que es parte de las motivaciones también y del desencuentro que ha derivado en la salida del premier el día de hoy. Pero Omar, yo quisiera compartir algo, ¿no? Hoy ya se hace un primer cambio que es importante, pero creo que ahí no queda. En las últimas semanas hemos asistido a nombramientos muy discutidos en instituciones muy importantes como Indecopi, E-Salud, Viceministros, en distintos órganos públicos descentralizados que son claves para distintos aspectos de la vida cotidiana de los peruanos. No podemos darnos el lujo de tener personas con calificaciones que no son las correctas no solamente al mando de ministerios, sino también de estas otras instituciones que son medulares y que creo yo que el presidente debe dar una instrucción clara a sus ministros para revisar esos nombramientos y poner gente nuevamente con los perfiles apropiados y necesarios para la coyuntura nacional. Perfecto, señor Vázquez, clarísimo como siempre. Muchísimas gracias. Edgar Vázquez, ex ministro de comercio exterior y turismo sobre los cambios que se van a producir ocho de la noche. Además, Edgar Vázquez es director del Centro de Investigación de Economía y Negocios de la Asociación de Exportadores. Pero sobre este tema justamente ya hay un documento donde el todavía premier Guido Bellido le solicita a la oficialía mayor volver a su curula porque él es congresista, hay que recordar esto, él pertenece a la bancada de Perú Libre. Dice lo siguiente, para los que no lo puedan leer ahí en la pantalla, señor Hugo Fernando Rovira Zagal, la oficial mayor del Congreso de la República, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento que con el ánimo de retornar a mis funciones parlamentarias solicito ceder el cese a partir del 7 de octubre del 2021, mañana, a la licencia sin goce de haber que solicité a finales de julio del presente año a su despacho, el cual se me ha otorgado por cumplir funciones dentro del Poder Ejecutivo en calidad de presidente del Consejo de Ministros que he venido asumiendo hasta la fecha. Dicha solicitud la realizo con el fin de retomar a las funciones de parlamentario que la Constitución Política me reconocen, hago propicia la oportunidad para expresarle mis sentimientos de consideración y estima personal, bueno, esto es algo habitual, cuando si eres congresista y formabas parte del Ejecutivo a través de un ministerio, se tiene que solicitar nuevamente volver e incluso Guido Bellido ya lanzó un tuit también donde dice de vuelta al ruedo, así que, nada, a esperar quién será el próximo presidente o presidenta del Consejo de Ministros, las redes sociales están que arden de rumores, pero mejor señor, señora, esperemos. Vamos a una pausa, venimos con más.